muy buenas noches bienvenidos al canal hoy un poquito más tarde tenía un compromiso y bueno pues se ha alargado un poquito más de la cuenta pero lo prometido es deuda hemos dicho que vamos a hablar de la diversificación de cartera y vamos a hablar de ese equilibrio de cartera que es tan importante primero vamos a ver cómo está bitcoin que el mercado está bien bien estable parado pero por un lado por otro está muy bien requete bien así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita porque así te vas a poder enterar de todo de cosas muy chulas y pues por ejemplo de lo que vamos a hablar hoy después de ver un pequeño análisis de cómo está el mercado y a dónde puede ir a dónde puede ir pues al mismo sitio donde podía ir ayer y a lo largo de todo el día es decir hacer una nueva prueba de este soporte también puede ir a hacer una prueba nueva prueba de la resistencia que tenemos ahora mismo que estamos intentando pasar un principio en diario vemos una vela verde bien un poco de indecisión porque ha tirado hacia arriba hacia abajo pero bueno al fin y al cabo verde por encima de la media de 200 pero si nos acercamos por ejemplo en cuatro horas ya podemos empezar a ver un poquito cómo ha ido el juego por encima de la línea de tendencia antigua cabe aquí y en una hora ya vemos un poquito más de juego de momento parece que es un pullback no fallido de momento todavía quedan 28 minutos para que esta vela cierre porque digo no fallido porque aquí ya sea punto se apoyó se perdió se recuperó se apoyó en ella pero se fue al carajo entonces hemos intentado llamar a la puerta una vez dos veces tres veces cuatro veces y a la quinta ras para arriba hemos vuelto a apoyar y ahora lo ideal es volver a intentar pasar esta línea de tendencia haciendo que este mínimo sea un mínimo superior al menos en una hora y que hagamos un nuevo máximo superior a este vale o por lo menos cercano yo no digo que sea nuevo máximo será cercano para luego hacer otro mínimo y luego ya así hacer el máximo ya lo veremos vale porque ya lo hemos intentado bueno aparte de esta vez tenemos una vez nos ha fallado otra vez nos ha fallado estamos llamando la puerta vale igual que la hemos llamado en esta línea vale lo estamos llevando ahora en esta otra línea a ver si somos capaces de derribar ese muro para eso hace falta un poquito de línea hace falta un poquito de volumen y bueno vamos a verlo en cuatro horas el volumen no es malo nos falta quizás ahora un poquito más vamos a bajar al final del día cambios de mercado tal vamos a ver mañana que tal arrancamos pero el volumen no está no está mal del todo de hecho el de diario no está mal que sería interesante que a poco tiempo para cerrar un poquito más arriba deberíamos pero bueno no está mal vale para ser jueves todo está está bastante equilibrado volvamos a cuatro horas bien lo dicho entonces si perdemos nuevamente esta línea de tendencia nos vamos a ir con 1 y 2 pim pam pues ya sabéis toma la casito si luego ya volveremos a rebotar y esta línea de tendencia hará de resistencia depende al punto que lleguemos porque sigamos aquí abajo la línea de resistencia será este soporte anterior y si llegamos más abajo pues la línea de resistencia será este soporte anterior pero bueno esperemos que la sangre no llegue al río y no pase de los 42 mil 500 que es la zona aproximada en la que podemos toquetear ahí a lo tonto lo tonto bien vamos a ver importante vale esta vela de cuatro horas que estamos haciendo ahora mismo un martillo hacia arriba y que fuese verde sería lo ideal es decir buscar un cierre por encima de los 46 750 aproximadamente sería más arriba mejor todavía vale pero todavía está un poquito después del pullback en una hora vale pues tiene que pelear es que hay que luchar que el catatlón de un 20% aunque se recuperase prácticamente un 10 en la primera vela no es tan sencillo de asimilar aunque estamos en bitcoin y mientras ahora pase vuelvo a pasar la línea de 50 que está ahí en una hora pues bueno pues empezaríamos a hacer cosas muy majas bien más valores éter y un éter y un pues bueno lo dicho de estos días que se ha comportado mejor para mí está un poquito más estable ahora está un poquito más tonto pero bueno vamos a ver si consigue cerrar en verde pero está ahí hay ese lo ideal sería que hacerse en verde en la misma de más o la de más por encima de más 20 el internet de las cosas se nos ha desinflado el mercado pues bueno es lo que tiene está un poquito tonto y que sí que no que no que sí al final pues bueno pues está titubeando un poquito acá que está bien una vela verde un poquito indecisa pero un poquito pero pero verde al fin y al cabo cuanto más arriba el cierre mejor kusama haciendo una pedazo de vela fantástica vamos a ver ahora los pares contra el euro pero especialmente estas que vamos siguiendo importante vale pérdida del soporte lo volvimos a pasar resistencia y ahora está pasando la resistencia así que resistencia pasada como no ha cerrado no lo vamos a poner en verde por si se nos desinfla vale igual que hay algunos que están desinflando pero no lo vamos a poner en verde todavía bien vamos a porcentaje de cambio vamos primero a los perdedores que son pocos pero las alco y se está portando ahí un poquitito bien pero bueno ha bajado la zona de soporte se ha apoyado ha intentado atravesarlo no ha podido y en lo que va a cerrar por la zona de soporte para intentar incluso ir un poquito más arriba si no es hoy mañana hoy no mañana no había un 5% y luego ya las rojas ya es un porcentaje muy pequeño que no no vale para bueno atom y tamaño decíamos que estará una bestia estaba haciendo más o menos la vela estaba en esta zona en la zona de los 24 y que debería de ir arriba por el máximo y efectivamente eso lo que está cumpliendo este esquema lo vamos a ir viendo tezos tres cuartas de lo mismo está en el mismo camino muy 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 bien bueno pues ama ya lo hemos visto está haciendo ese mismo dibujo audio va camino de ello le falta un poquito pero de audio estamos está dentro de este canal bueno tiene ese peligro ahora nos está dando un cruce rojo nuestro script o linguan pero no le hacemos ni caso porque porque nuestra línea nitro está alcista está subidista como dice mi niña entonces mientras esté alcista esto está a los cruces negativos no hacemos caso sólo hacemos caso cuando volvamos a tener un cruce verde podemos entrar y para arriba el glnd ya lo hemos estado viendo ayer muy bien está comportando muy muy bien un poquito de simple en este punto pero bien waves pues está haciendo exactamente lo mismo trampa de osos y a seguir su camino lo hemos visto también esta mañana iris intenta hacer igual shiva intenta hacer exactamente lo mismo vale lo que bueno shiva no es que estuviera alcista precisamente vale estaba ahí que me caiga al suelo que me caiga al suelo que me caiga al suelo y todos estos suelos pues bueno al final parece que quiere intentar arrancar a ver si conseguís salir de ahí o sacar algún beneficio que es de lo que se trata para la lebre y gates que siguen sin valer absolutamente una mierda o me sigo veis que el dibujo es exactamente igual vamos en un camino una trampa de osos y posiblemente los próximos días sigamos en un camino eso es lo que queremos es lo que esperamos lina igual lo bajo en estar todavía iniciando la hay algunos que van más aceleradas otra más despacito y bueno pues lina no es precisamente de las rápidas dot veis que es igual el dibujo intentará cerrar y si mañana sigue todo igual pum otra vela arriba importante que esta resistencia que se haya convertido en resistencia ahora pasar a ser soporte mañana vale mañana lo sigamos cambiando lo sigamos viendo cava que lo veíamos el otro día está haciendo exactamente igual muy bien por cava porque además se vino justo a la zona de soporte se apoyó y pum para arriba que siga su camino está está fantástica está estupenda vale aquí hay un montón de cosas los shorts están subiendo un poquito básica tensión toque en 081 igual el dibujo exactamente igual es que se está haciendo están haciendo todos la misma figura link que hay más de una y con la más bien porque está intentando cerrar por encima de la ema 20 línea de 200 nuestra línea de nitro todo arriba sería lo ideal un cierre ahí para mañana intentar atacar la línea de medias con esta zona de máximos hay más o menos ahí es donde tendría que ir mañana te cago te cago sé que bastante gente es que es el mismo es que el esquema de todas exactamente el mismo no podemos decir que una es mejor peor va a ver siempre los valores más fuertes son los que mejor van a responder pero es que este exactamente igual todo vale cardano cardanito cardanido lee puede ser igual en las zonas que teníamos de estos estos soportillos intermedios donde hicimos compras ahora teníamos por aquí en las compras en euros pues ya está en la parte superior de los tres puntos ya está en el superior ahora a seguir su camino fantástico o sea porque voy a decir voy a decir espectacular en los pares vamos a ver contra el bitcoin teníamos por ahí alguna cosa bueno a opción pirate chain que sigue ahí este vuelve a sufrir joder con las esperanzas que había puestas por ahí de remolente está yendo al carajo no lo quiere nadie y bueno hay gente que sí que no es que lo quieras que lo tiene y bueno tampoco hay demasiado que comentar en el lado positivo si atom vale pim pam o sea para arriba ya es una de las que estaban las advertidas vale de que podía pasar esto ckb pues ha metido un latigazo importante lo para que bueno aquí hay es un poquito de algo eran muy bien brutal espectacular increíble 18% después de la subida del 52% de ayer casi 53 o sea que es increíble increíble vale pero estas son las cosas que nos dicen que el mercado no está mal todo este verde no lo dice es lo que nos dice que el mercado no está mal están moviéndose las al coins y simplemente el bitcoin está descansando vale fijaros donde se nos ha venido un guaga se ha ido de madre completamente pero de madre o sea eso es una fortaleza brutal bien tenemos por aquí las celo también perfecto muy bien crv vamos a ampliarlo que está pasando en este máximo antes de la caída muy bien porque además está intentando atacar unas medias que el cierre donde está el cierre es el ideal para mañana hacer algo más ojo intentar hacer una banderita de toros sería lo perfecto pero claro bueno esto del mercado como es tan volátil lo que tiene que las cosas perfectas bueno ya tenemos aquí nuestra bandera descendiendo este canal descendente en el que está audio a ver si es capaz mañana de para romperlo hacia arriba sería genial ksm lo mismo waves por su parte contra el bitcoin a ver si cierra por encima de estos máximos anteriores sería brutal brutal para él porque todavía tiene gas para hacer un poquitito más vale si hoy cierra más o menos ahí y hace aquí una banderita podría tener algo más o hacer un escalón de esto es como está haciendo aquí este canalito que está aquí intentando abrir pues sería ideal porque claro si le tiramos una línea de tendencia aquí desde este punto vale no desde abajo no hace falta de debajo no vamos a ir este punto porque porque en este vamos a hallar un poco más de realidad vale vamos a los cuerpos hay aún más de inclinación si yo tiro la línea de tendencia desde aquí abajo me hago puzzles vale pues entonces es que me estoy yendo demasiado vertical yo prefiero hacerlo un pelín más horizontal obvio este vale y me puedo venir a cualquier punto que yo quiera es más o menos este punto más este punto a este punto me gusta bastante más esa ya desde estos máximos 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 hacer el canal superior ya eso ya como cada uno como lo quiera ver yo por ejemplo como lo vería pues desde estos mínimos a estos máximos más o menos yo lo vería así podría haber una cosa así también podría venir aquí y hacerlo así eso ya depende de cada uno como le gusta hacer el juego pero de estos máximos que hizo aquí máximos vale le damos en todo estamos en cuerpo vale con lo cual me gusta que toque ahí la vela cuerpo máximo cuerpo más o menos esa zona y además de un canal bastante paralelo con lo cual si se viene abajo pues ya sabemos una zona en la que podríamos intentar entrar si el juego es así ya veremos no sabemos si va a ser así o no va a ser así bueno bin walton chain muy bien walton chain igual haciendo esta trampa para osos aquí igual que sea así que se cumpla como tal vale de momento no está todavía confirmado para eso tiene que empezar a seguir ahora pp andar que yo creo que si lo va a hacer el alfa el perfecto pues que ya una carrera que es brutal tiene una carrera que brutal es el bote que pegó el botecito que ha pegado y el botecito desde aquí hasta aquí poder de la lectura del r6 brutal lina van 11% maravilloso hacer sube esperemos que cumplan todas con ella y cx lo intentado ha querido correr mucho pero bueno también importante es que cierre por encima de la línea de 200 y poco más porque ya es que el resto de los es que son tan tan iguales los esquemas que no vale la pena terminamos con bitcoin antes de irnos a las cuatro cositas que os quiero contar así que muy bien está haciendo una vela de una hora en maja pues bueno la que tiene que hacer y lo importante es que está de cuatro horas a ver si nos termina en verde y por encima esta línea naranja y por encima de todos estos cierres de aquí es decir que sea algo superior para hacer un nuevo máximo posteriormente qué bueno que nos lleve digamos a romper con claridad esta zona de resistencia en la que estamos vale bueno vamos a cambiar de perspectiva bien aquí la el tema de de lo el equilibrio de la cartera el equilibrio de la cartera es básico para la buena salud primero de nuestra mente y segundo de nuestro bolsillo porque es para lo que estamos aquí invertir dinero no es venga yo me meto en un mercado como el de las criptomonedas y bueno yo voy soltando voy probando meto aquí me talla una vez es grande una vez es pierdo no es que se puede hacer muy ordenadamente en primer lugar yo soy un gran defensor primero de la liquidez es lo que intento enseñar en los cursos y segundo de la diversificación para que os hagáis una idea una cartera tipo d de varios vale una cartera no solamente la cartera que esto el escrito es una parte pequeñísima del mercado entonces por ejemplo una cartera que tengas un 50% en el stock market un 20% de materias primas oro petróleo inclusive en futuros de ellas mismas y un 30% en cripto es una cartera de altísima volatilidad es una cartera de muy alto riesgo suponiendo que tuviéramos una cartera inversión de 10.000 euros y con estos números 50 20 30 tendríamos 5.000 en el mercado de de la bolsa en stock market tendríamos que a lo mejor podríamos invertir en litio en 5g pues ya sabéis yo un poco lo que lo que hago no sería 5.000 de 10.000 la mitad tendríamos 2.000 en materias primas pues como pueda ser petróleo como pueda ser el oro cobre depende de cada momento no hay el litio porque porque el litio es baterías ya es un bien ya no es una materia prima y no solamente el litio lo que se genera es que las fabricantes de litio no son fabricantes los los manipuladores los extractores lo que hacen ya es fabricar la batería con lo cual para mí son más fabricantes de batería que la materia prima vale van bato junto después un 30% en cripto vale lo que serían 3.000 euros euros euro dólares una vez que tenemos esa cantidad clara tenemos que empezar a asignar capital una cosa es diversificar y otra cosa es empezar a asignar capitales por ejemplo dentro del mercado cripto como yo lo veo vale como es mi mi cartera un 60% diría ahorro lo que llamáis hold un 30% iría trading y un 10% iría a a futuros pero previamente esa cantidad esos 3.000 yo le aparto un 25% 750 euros porque porque siempre tengo un 25% de liquidez siempre o casi siempre cuando surge una oportunidad como la que ha surgido ahora evidentemente ahora parte parte de esa liquidez ha ido porque digo parte salida es porque si esto no ha terminado y tenemos un poco más abajo lo vuelvo a vuelvo a darle un poquito más de caña y tengo margen para jugar un poco más vale no me quedo en pelotas entonces lo dicho de esos 3.000 euros vale que es el 30 por ciento del total de mis inversiones que van a cripto 750 el 25% se me queda apartado en liquidez y el resto vale el resto serían 2.250 euros van 60% a ahorro a hold 30% a trading en spot ya en el formato que cada uno quiera entre trading en swing trading da igual y el 10% iría a futuros de tal forma que tendría 1350 euros en hold 675 euros para spot y los 225 restantes para futuros como divido mis operaciones normalmente en un 5% cuando tienes poco capital puedes intentar hacerlo en un 10% para bueno 10 operaciones es decir si yo tengo 200 225 euros en futuros yo tengo 10 operaciones de 22 con 50 ojo es que es muy poco es que son si gana un 10% gano 2 euros 25 y si lo importante es justo lo que se acaba de decir el 10% tu cartera va a ir creciendo y cada mes hay que volver a reequilibrarla me explico yo por ejemplo en este mes imaginar que no hemos operado en futuros joder encima el hold pues no ha ido muy bien pero sin embargo en trading si he sacado y he ganado de los 675 euros que tenía pues bueno he ganado 300 pavos y tengo 975 o sea tengo pero tengo un desequilibrio porque tengo 300 euros más pues qué pasa que esos 600 euros los tengo que sacar y repartirlos al final de mes o a doy su parte correspondiente a hold su parte correspondiente a spot su parte correspondiente a futuros de que que ha pasado en este momento pues que toda mi cartera tiene tiene más más capacidad más capacidad de más de contratos en futuros más para hacer más operaciones en spot operaciones más grandes haciendo las mismas y tengo un poquito más de ahorro y ahorrado más mi ahorro ha crecido importantísimo vale cada mes volver a reequilibrarlo durante el mes tú estás contando con esos beneficios y juegas con ellos y al final es un interés que está está dándote interés sobre interés vale importantísimo entonces el reequilibrado cada mes de la cartera es importante ahora bien vamos a suponer que yo he hecho el gamba me he calentado los cascos y ese 10% en futuros me lo han liquidado le ha pasado muchísima gente en estos días bueno yo tengo un 30% en el spot y un 60% en hold que hago cojo y reequilibro mi cartera no no reequilibro mi cartera estoy castigado no puedo operar en futuros porque no tengo capital en futuros no puedo castigar a mi hold a mi ahorro no puedo castigar a mí a mi trading vale porque yo la que hago en futuro porque si no estoy vaciando la hucha continuamente hasta que no termine el mes y yo no borré asigné capital porque haya tenido beneficios y le toque algo a futuros yo no puedo operar en futuros y después no puedo meter más dinero allá cada uno pero cuando uno decide hacer una inversión no es para estar metiéndole a esa inversión como si fuera una traga perras no debéis hacer eso con lo que hay hay que currárselo ahora bien para trabajar esto en condiciones lo que hay que hacer es formarse e informarse primero informarse bien de todos los proyectos que hay porque os metéis algunas veces en unas mierdas que son la hostia y otras veces os metéis en activos que son demasiado jóvenes y los que no puedes hacer un análisis técnico en condiciones habiendo cosas mucho más estables que también dan mogollón de beneficios o sea habiendo un top 50 para que no los cojones los vais a la 800 no tiene sentido de verdad vale la pena el riesgo es lo que tenéis que preguntar cada vez que entráis en operación vale la pena el riesgo entonces bueno esto es una parte una millonésima parte vale de lo que yo enseño en el curso me habéis preguntado muchos por el curso haré un vídeo del curso ya sé que lo tenía que haber hecho pero es que es imposible no me dan más tiempo ya sé que yo vendo mal pero es lo que hay os haré el vídeo del curso en el momento que tenga un rato y pero lo mejor que digo yo siempre es entrar en discor apuntar al discor preguntarle a la gente abiertamente no os cortéis a ver algunos por aquí venga poner verde a que no ponerle verde dónde está el fallo ya está preguntarles que cómo estaban antes del curso cómo están durante el curso y los que ya lo están terminando preguntarles qué tal y tal que ha cambiado se ha cambiado algo a lo mejor no han aprendido nada no lo sé yo el feedback que tengo es un feedback pero no es bonito que lo diga yo yo creo que son los propios alumnos los que es mejor os pueden decir oye primero yo hago esto 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 el curso crees que es para mí pues ya te dirán porque tenemos desde personas que no sabían absolutamente nada hasta gente pues que salía bastante bastante y todos están contentos al menos que yo sé así que bueno por hoy esto es todo creo que es un buen apunte tener muy en cuenta de verdad los números que os he dicho equilibrar bien las carteras balancearlas continuamente cada mes y ahí de esta forma podéis ir viendo cómo va creciendo y eso es una maravilla os lo dice uno que no a su día no ha equilibrado bien su cartera y y la cagó la cagó he perdido dinero pues las cosas como son por ciento si alguien va a hacer el curso que se asigne 300 yuritos para perder a lo mejor gana puede ser de hecho hay muchos que han ganado pero por si acaso como estás aprendiendo es mejor dejar aparte todas las inversiones paraditas y decir bueno pues con 300 yuritos vamos a ir haciendo las cosas que vamos aprendiendo a lo mejor con 100 yo que sé eso ya cada uno es un mundo vale y ya está y ese dinero tenerlo preparado porque vais a perder dinero esto es seguro o sea ni todas las operaciones van a ser buenas ni todas las operaciones tienen que ser buenas no os empeñéis en que es que tengo que salir bien de la operación de los aprender a perder esto es súper importante porque así aprenderéis también a ganar parece una gilipolle lo que estoy diciendo pero ya os aseguro yo que no lo es así que bueno espero que toda esta información os sea utilidad si tenéis algún comentario alguna pregunta dejármelo en los comentarios del del chat o preguntar en el canal de discord al cual estáis todos invitados y si queréis pertenecer a la comunidad vip bienvenidos si queréis ir a la escuela bienvenidos también que tiene su comunidad también aparte así que bueno como digo siempre chicos chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os se acompañe y y y y y